Un ACM Ecuador recibió a 23 niños otavaleños pertenecientes al proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil que deviene de un proceso interinstitucional creado con el objetivo de impulsar una política pública y proyectos público-privados que promuevan la Erradicación del Trabajo Infantil con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social, Ceres. Ver que ellos puedan tener una expectativa de un futuro laboral prometedor y que sean socios constructivos de la sociedad en el futuro en lugar de niños al pie de un puesto de ventas, pues para nosotros forma parte de los valores de la compañía el poder apoyar. Los esfuerzos realizados de forma conjunta con las empresas que forman parte de la red están encaminados a eliminar de manera progresiva esta problemática que impide que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un ambiente propicio para su adecuado desarrollo físico, mental y emocional. En el mes de diciembre nos hemos congregado 10 empresas, entre ellas UNACEM, para recibir a los niños que han sido erradicados del trabajo infantil y que pertenecen en este caso a un proyecto delgado Tavalo y en el caso de Quito a un proyecto del Patronato San José, del municipio de Quito, y que ellos puedan visitar nuestras instalaciones y conocer todo lo que pasa al interior de una fábrica como la de UNACEM. Momentos de gran expectativa evidenciaron los niños y niñas en su visita a la planta, al conocer de cerca el proceso de producción del cemento y los distintos pasos previos a su comercialización. Lo que nosotros queremos es que estos niños, una vez que han podido ser erradicados del trabajo infantil, puedan soñar, se atrevan a soñar y a soñar en un futuro mediado por la educación. Ellos deben permanecer en las aulas y esta permanencia en las aulas les permite después trabajar en empresas como las nuestras. Ellos pueden estudiar mecánica, electricidad, pueden ser ingenieros industriales, pueden estudiar química. Uno de los acuerdos de las empresas miembros de la red fue organizar un recorrido por las instalaciones o líneas de producción para niños, niñas y adolescentes erradicados del trabajo infantil, con el fin de que amplíen su visión sobre el mundo laboral y de esta manera sus anhelos sean plasmados en la representación de un vagón de los sueños. Hay gestiones como esta, que está haciendo una CEN, de invitarnos. Para nosotros es muy ratificante porque sabemos que hay instituciones que todavía están velando por este grupo vulnerable, que son los niños, un grupo obviamente totalmente alejado y totalmente aislado. Carlos Tapia, promotor social del proyecto que corresponde al Cantón, en el que interviene el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y el CAAT Municipal de Otavalo destacó la importancia de reinsertar a los niños y niñas a la práctica del ejercicio de sus propios derechos. Nosotros nos descuidamos bajo un eslogan que dice Libérame de la calle, quiero disfrutar mis niñas. Y eso es lo que hacemos nosotros, recuperar a los niños de la calle y reinsertarles nuevamente con su núcleo familiar. Con imágenes de Galo Vinuesa, en Otavalo, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.